Bienvenidos chateadores a un nuevo vídeo en este canal con ustedes Jessy y Mena acompañándoles nuevamente y este día los voy a llevar a conocer una de las bellezas que hay aquí en nuestro país El Salvador, si vamos a llevarlos a conocer los túneles del litoral, los cinco túneles que se han vuelto muy famosos últimamente y bien antes de iniciar quiero que se suscriban al canal y pueden compartirlo en sus redes sociales para seguir creciendo así que pónganse cómodos y acompáñenme. La carretera litoral es un tramo que recorre de manera paralela la costa salvadoreña son más de 300 kilómetros que nos regala una increíble vista al pacífico nacional y hay quienes se animan a hacer este recorrido este recorrido que nos llevará a conocer los cinco túneles del litoral y de los cuales yo te voy a contar un poco de su historia a la altura del departamento de la libertad se encuentran los cinco túneles que fueron construidos a finales de la década de los años 50 y se han convertido en una atracción turística para los salvadoreños y también para los extranjeros. Ninguna de estas obras de construcción tiene un hombre y sólo se le conocen numéricamente como túnel 1, 2, 3, 4 y 5. Fueron creados para facilitar la movilización de la zona costera del país. Los túneles se convirtieron en una alternativa ambiciosa y económica ya que durante la construcción de la carretera resultó mucho más económico atravesar la montaña que rodearla. De hecho el tramo de la playa Misata hacia oriente está lleno de curvas debido a esos accidentes geográficos. La longitud de los túneles van desde los 85 metros que esto mide el tercer túnel hasta los 577 metros que es lo que mide el segundo túnel siendo este el túnel de la carretera más larga de toda Centroamérica. Ahora con los datos geográficos que les di y un poquito de la historia les cuento mi experiencia. Yo realmente no había visitado los túneles y es porque están muy retirados de la zona costera es decir más o menos se tardan dos horas y medias en atravesarlos y ustedes van de San Salvador hacia la libertad y van a cruzarlos y más o menos se tardan dos horas y media o sea están algo retirados y van contigo a la carretera a Sonsonate. O sea ustedes van a salir hacia Sonsonate es la primera vez que yo los visité y la verdad quedé impresionada y es que muchos turistas de otros países han venido a sacarse fotos a los túneles y los han hecho muy famosos últimamente tal vez el vídeo que ustedes están viendo no muestra la magnitud de lo que están hechos y la verdad que ya viéndolos en persona ya estando en el lugar son bastante imponentes al ver la forma de la construcción construcciones que ya no se ven en este tiempo y si llaman bastante la atención más que todo cuando atravesamos el segundo túnel ahí sí me dio un poquito de miedo pero la verdad que es una construcción muy bonita es algo diferente y tal vez que no muchos salvadoreños conocen así que los estamos invitando a ustedes si tienen la oportunidad de viajar o de salir o de conocer pueden visitar los túneles en la carretera al litoral y yo sé que se van a fascinar les van a encantar y se pueden tomar también ahí unas fotos solo que con mucha precaución porque si pasa bastante carga vehicular y más vehículos pesados o sea furgones así que tienen que tener mucho cuidado ahora los voy a dejar con los audios originales de nuestra sorpresa al ver los túneles no olviden suscribirse al canal y compartirlo en sus redes sociales de ustedes así lo desean para seguir creciendo y me voy despidiendo de ustedes les deseo un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo que estaba grande ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nombre! ¡Suscríbete! ¡Marichas también! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas y chivas! Buena, pero es que Luzon, güey. Está mal. ¿Ves? Ahí está esto. Ahí vamos, ya. Es el largo. No, es cortito. Esto está bien chido. No, es cortito. No, es cortito. No, es cortito. No, es cortito.